Volcán Poas La Liga viajó a Pérez Celedón. Jornada inicia esta noche con el Clásico de la Pampa. La Liga viajó a Pérez Celedón. Jornada inicia esta noche con el Clásico de la Pampa. Las comunidades alrededor, pero eso sí, van a vigilar de cerca sus erupciones. Fabián Mesa ha estado dándole seguimiento durante este día y nos cuenta. Adelante, Fabián. La Liga viajó a Pérez Celedón. Jornada inicia esta noche con el Clásico de la Pampa. Habían sentido sobre todo el día jueves. Por eso es que ellos pues dan el banderazo de salida para que a partir de mañana las personas que tengan entradas para el volcán puedan visitarlo. Algo que también llena de optimismo a los comerciantes de la zona. Conversamos con ellos y vamos a verlo a continuación. Comerciantes de Freijanes como Andrea esperan que los turistas aprovechen este fin de semana largo y visiten el volcán Poas luego de confirmarse su apertura a partir de este sábado. Ya que el volcán está cerrado, eso no es para que nos afecte a nosotros. Todos nosotros tenemos pequeños emprendimientos que nos gusta siempre pues salir adelante, ¿verdad? El lugar es precioso. Al menos yo acostumbro a venir unas tres veces por semana y hay que ayudar también acá porque ellos necesitan también. No veo también que el volcán no está haciendo ningún efecto acá, entonces es bueno que la gente venga. El administrador del Parque Nacional explicó que se contará con todas las medidas de seguridad para quienes tienen entradas. Le recomendamos a los visitantes que acaten las recomendaciones de los guardaparques y de ser necesario proceder con algún protocolo con el objetivo de resguardar su seguridad. Para las personas que tienen sus negocios en zonas como Poasito, Freijanes de Sabanilla de la Juela, la reapertura este fin de semana largo los llena de tranquilidad. Pueden venir con total tranquilidad porque no está afectando directamente el volcán, si está haciendo sus cositos, ¿verdad? Pero así directamente como que va a afectar a la población, no. Pueden pasar a visitar, hay muchos lugares, está como Laguna de Freijanes, hay restaurantes, pueden ir a Cataratas de la Paz y igual pueden pasar acá por los negocios y apoyarnos con nuestros productos. El Minay informó que en conjunto con el Opsicori, el Meteorológico y la Comisión Nacional de Emergencias mantendrán un monitoreo estricto del comportamiento del coloso. Confirmar la apertura entonces para el día sábado, sin embargo, la observación de este volcán por parte de los expertos va a ser permanente y si las condiciones cambian, evidentemente podrían realizar un cierre debido a la peligrosidad con que puede evolucionar el volcán. Desde Poaz, un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchas gracias Fabián, seguimos con la cobertura durante este fin de semana. Y niños, niñas, también delincuentes, porque los atracos y asaltos cometidos por personas menores de edad están aumentando fuera del área metropolitana. Lamentablemente, Gustavo, esto es una realidad. Cuéntenos. Hola, ¿qué tal, Genani? Saludos cordiales. Estoy en el minisúper Tolima, acá en Heredia, porque este tipo de negocios se han convertido en la carne de cañón de muchos menores. Vamos a ver estas imágenes que han trascendido y que, por supuesto, también involucra una agrupación que el OIJ ha identificado que al menos estaría siendo integrada por cuatro menores de edad, que en su momento también fueron protagonistas de estos hechos que ocurrieron en Naranjo, principalmente en el sector de Occidente, que se han venido dando este tipo de acontecimientos. De cada diez, asaltos a comercios, como esos en el que yo me encuentro, al menos en cinco, de manera directa o indirecta, les decimos, por ejemplo, como Campanas, están participando los menores de edad. Y así lo hemos querido analizar en una nota que hemos preparado y que involucra desde las víctimas de estos asaltos hasta los especialistas también en la ley penal juvenil. Veamos. Con su rostro cubierto, la ropa característica de adolescentes y una actitud de susto, revela que quienes cometieron este asalto son al menos cuatro menores de edad. Los hechos ocurrieron en Naranjo. Ese es el momento en el que uno de los asaltantes apunta con el arma a uno de los dependientes. La situación refleja el fenómeno que investiga el OIJ. De cada diez asaltos a comercios, al menos en cinco, de forma directa o indirecta, participan menores de edad. Conversamos con un experto en derecho penal juvenil sobre lo que ocurre. Ellos no están viendo si van a tener una mayor o una menor pena, porque ellos no están viendo el resultado o la consecuencia de sus actos. Están viendo solamente tal vez el hecho de poder pertenecer a un grupo, a un grupo delictivo que también los arropa como una segunda familia. Están viendo la visión cortoplacista de poder obtener dinero fácil. Entonces, los robos agravados solamente se convierten en una escala delictiva que va a tener al traste. Delitos contra la vida, homicidios, lesiones, el sicariato, ¿verdad? Dentro del local que asaltaron, habían dos dependientes. Mientras a uno le apuntaron, otros tomaban vapes y artículos. Además, buscaban la caja con el dinero. Así lo describió el dueño del local, la noticia de Reprete. Ellos entran un poco desordenados, como se puede apreciar en el video. Y básicamente no saben qué hacer, pero al final de ahí logran su cometido, que fue robar. Ellos, para tener certeza en las circunstancias, se van a pie, llegan a pie, huyen en carro, ¿qué se sabe? Ok, lo que sabemos es que llegan a pie y huyen a pie. Únicamente lo que sabemos. ¿Fue mucho el valor económico de las pérdidas en el local? Sí, ya se cuantificó y sí es considerable. Del minuto y medio que duró el asalto, se vio la inexperiencia de los responsables, quienes incluso salieron corriendo. La pena máxima en la ley penal juvenil contempla 15 años. Por delitos de robo agravado, es poca la probabilidad de una sentencia de privación de libertad. Las penas son muy inferiores al proceso penal de adultos. Eso los menores lo saben y lo aprovechan en su actuar criminal. Ahora incluso con bandas criminales conformadas en mucha mayoría por personas menores de edad, porque precisamente conocen eso. La estadística refleja que de cada dos asaltos, en uno puede haber un menor de edad. De los 173 que se denunciaron, 23 fueron en el mes de abril. Enero y febrero tuvieron cifras similares y marzo sobresalió con 58 denuncias. Por cada caso que llega a estados judiciales, hay dos o tres que no se conocen. Estoy con don Néstor, conocido como Tolima, que es un comerciante. Tolima, ¿por qué cree usted que cada vez más ustedes se vuelven el blanco de esas agrupaciones en donde incluso muchas veces participan menores de edad que vienen incluso como clientes a comprar en su momento a ese tipo de negocios? Bueno, yo pienso que es demasiada la confianza que tenemos nosotros en sentir que estamos muy seguros. Y quizá la falta de oportunidades de una mejor capacidad de estudios o oportunidades de trabajo. Entonces hace que esto se vuelva más que seguro difícil de costo de vida para todos ellos. Y es que ya ni las cámaras frenan que ingresen a hacer eso. Lo que dice es que esa parte se debe manejar sobre todo en un conjunto de seguridad del barrio para así tener la oportunidad de cuidarnos entre todos. Yo pienso que esto debe ser que las mismas autoridades estén atentas a todos estos cambios que están generando tanto en los comercios como en las casas. Don Tolima, muchísimas gracias. La opinión de un comerciante que por supuesto es muy importante incluirla también para que ustedes tengan conocimiento de esta situación. Por supuesto que las autoridades cada vez más mantienen también una vista más de cerca para las agrupaciones que están reclutando principalmente menores de edad. El reporte a esta hora, Yenani, de Gustavo Díaz para Noticias Repreter. Muchísimas gracias, Gustavo. Retomando lo que decía don Tolima, por un lado la confianza de ellos y por el otro lado, él lo decía muy bien, falta de oportunidades. Y vamos a otro tema porque el Cuerpo de Bomberos atendió al menos 20 incidentes provocados por la caída de árboles. Esto debido a los fuertes vientos. Y escuche bien porque se van a mantener el fin de semana. María Fernanda Chacón nos amplía. Adelante. Muy buenas noches, así es. Los fuertes vientos de las últimas horas han generado una serie de incidentes en diferentes sectores del país. Por ejemplo, en el Chiripó, las ráfagas alcanzaron los 94 kilómetros por hora. Un panorama que se prevé que se mantenga para el fin de semana. Escenarios como estos se vivieron este viernes en diferentes zonas del país. Entre las emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos por el aumento de la velocidad de los vientos, se contabilizan al menos 12 cortocircuitos ocurridos en San José, Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste y Heredia. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este panorama se debe al aumento gradual de la presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe, que impacta específicamente al Valle Central, Pacífico Norte y las cordilleras. Sí, le digo a todos que busquen un abriguito. De hecho, yo mañana ya voy para Golfito, donde vivo, pero sí un poquito más abrigados porque el tiempo está muy frío y demasiado viento. Yo lo encuentro fantástico porque con el calor que ha hecho, un airecito rico no está mal, ¿verdad? Por ejemplo, en el Chiripo se registraron velocidades de 94 kilómetros por hora. En Carrillo alcanzaron los 84 kilómetros por hora. En el volcán Orozi llegaron hasta los 82 kilómetros por hora. En el caso de Bagaces, los 73 kilómetros por hora. Mientras que en el aeropuerto Juan Santa María, los 65 kilómetros por hora. Este patrón ventoso se mantendrá para el fin de semana. Conforme se acerque este fin de semana, se espera un cambio gradual en las condiciones del tiempo sobre nuestro país. Una masa de aire seco se posiciona sobre la región, lo cual genera condiciones mayormente estables y de pocas precipitaciones a nivel nacional. Aunado a ello, también se incrementarán los vientos alicios percibiéndose entre moderados y fuertes tanto en el norte y centro del territorio nacional. Los expertos recomiendan precaución en la navegación aérea ante el aumento de turbulencia, así como en la navegación marítima por aumento de mar picado, además de evitar quemas de todo tipo ya que se pueden salir de control. Para el fin de semana, los vientos alicios tendrán rangos estimados cercanos a los 100 kilómetros por hora, específicamente en el norte de Guanacaste y las cordilleras, para que lo tome en cuenta. Desde el IMN, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repertel. Muchas gracias, María Fernanda. Importante porque además tendremos un fin de semana largo. Un árbol cayó encima de un vehículo y provocó la caída del cableado, además de varios postes del tendido eléctrico en Tarbaca. La emergencia se registró debido a los fuertes vientos que han afectado varios lugares de la capital. En el momento en que cayó el árbol, pasaba un vehículo que fue aplastado, pero su conductor resultó ileso, solo se registraron daños materiales, dichosamente. Debido al incidente, el paso estuvo cerrado por varias horas y el servicio eléctrico en la zona se suspendió. Siete y nueve minutos a esta hora le contamos que más de 700 pacientes acudieron a la Sala Constitucional para solicitar adelantos de cirugías en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tracy Morales tiene el recuento, la información adelante. Así como usted lo menciona, son más de 700 los asegurados que han tenido que recurrir a recursos de amparo para que en los hospitales de la Caja les adelanten el procedimiento médico, principalmente cirugías. Veamos. La demora en la atención de cirugías obligó a más de 700 pacientes de la Caja, en lo que llevamos de este año, acudir hasta la Sala Cuarta para solicitar adelantos de cirugías en hospitales. Es tremendo, a lo menos yo tengo mi papá, mi papá de crianza, y él, mis hermanas tuvieron que meter un recurso de amparo porque tenía dos años de estar sufriendo con una piedra en un riñón. Claro, eso fue en Guanacaste. Y por medio de ese recurso, bendito Dios, lo operaron, se está restaurando, tenía una piedra gigantesca. Según datos de la Sala Constitucional, acogió 795 recursos de amparo por cirugías, 624 quejas por citas médicas y 538 por atención médica. Algunos afectados señalaron que tenían citas programadas hasta para el 2029. La espera es larga. Yo tengo una cita pendiente ahí que me la dieron hasta para el 25, octubre del 25, en odontología. Y generalmente hay que esperar 6 meses, 8 meses. Es un pecado porque si no tienen plata para pagar aparte, ¿verdad? Es un pecado. Hay veces son operaciones que son de lo más a un mes, ¿verdad? Esperar. Pero sí, yo he visto mucha gente que se queja demasiado por la lentitud de la caja. Según el último corte de la caja, más de un millón de personas aguardan el lista de espera por atención médica y situaciones como el reciente movimiento de los médicos especialistas atrasan la resolución de casos. Nosotros no hemos hablado solo de especialistas. Los médicos generales son vitales en el sostenimiento de la salud de los costarricenses desde el primer nivel, desde los servicios de emergencias, a todo nivel. Para muchos asegurados, acudir a la Sala Constitucional es el único medio para cortar los tiempos de espera en hospitales de la caja. En lo que llevamos de este año, la Sala Constitucional ha recibido muchísimas quejas, pero principalmente por adelanto de cirugías y también por el tema de medicamentos que de repente no hay disponibles en las farmacias de la caja. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Reproteca. Muchísimas gracias Tracy y también operaciones programadas hasta dos mil veintinueve. Con esta fecha nos vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en minutos. Siete y quince minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El país ya acumula siete meses de alzas consecutivas en el precio del arroz y ahora se vendría un incremento en los impuestos de importación. Tenemos el detalle con Génesis Castillo. Génesis adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, en agosto del dos mil veintidós se implementó la ruta del arroz y esto ha generado cierta duda entre los consumidores de si bajó o no el precio de este grano. Nosotros en Noticias Reproteca hicimos un análisis con los datos del INEC y encontramos que el arroz subió de precio en los últimos doce meses. El alimento de mayor consumo en las familias costarricenses, es decir, el arroz, está incrementando de precio y así lo revelan los datos del INEC. Pese a esta alza, muchos consumidores no cambian de marca. No, siempre uso la misma marca porque ya me casé con esa marca. 91, 95, siempre trato de comprar el mejor. El Instituto Nacional de Estadística y Censos revela que este grano ya acumula siete meses de alzas consecutivas en el precio. Lo que sube es muy poquito, yo estoy de acuerdo porque la comida, y ahí es la comida, y hay que comer. La ruta del arroz se implementó en agosto del dos mil veintidós, lo que ha generado distintas opiniones en si el precio bajó o no. Lo cierto es que en los últimos doce meses el grano subió un 7,29% de precio. Sin embargo, los comercios, para mitigar este impacto, ofrecen promociones y ofertas especiales a los consumidores. Si nosotros hacemos el ejercicio con el modelo de regulación que estaba vigente antes de la ruta al arroz, traído a la fecha, más bien debió haber habido una disminución significativa del precio. El precio internacional de este grano ha estado incrementando, según mencionó la maquila lama, por lo que proyectan que en los próximos meses pueda subir. Por quincenas, cuando se puede se llevan tres y no dos, porque han andado subiendo un poco las cosas. Exacto, se ha dado un incremento. Sí, ahí vamos para arriba, solo yo no crezco, lo demás sí. Hace unos días, el Tribunal Contencioso y Administrativo puso un freno a la ruta del arroz. Y este jueves, Aduanas informó que ya está aplicando el arancel del 35% al arroz importado, tanto en granza como pilado. Hay que mencionar que en estos momentos el precio del arroz no está regulado. Sin embargo, lo que sí es permitido y que están haciendo muchos supermercados es ofrecer a la población ofertas como estas, en donde las personas pueden llevar otro producto a un precio menor. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repreter. Muchas gracias, Génesis, por el reporte. Y seguimos con precios. El tomate, la zanahoria, también la papa, tendrían un incremento mayor al 30% este fin de semana. Y aquí tenemos los extremos, porque han perjudicado la producción, las fuertes condiciones soleadas y, por el otro lado, las lluvias. Productos que no pueden faltar en una buena comida, como lo son el tomate, la zanahoria y la papa, percibirán un importante alza en su precio este fin de semana. Productores aseguran que los factores climáticos extremos de los últimos días y meses les han perjudicado. Por la sequía, por el agua, por todo. Hace unos días era por sequía que venía a tal vez más malita calidad, pero ya ahora por el agua ya está mejorando, entonces por ahí se debe un poco la alza. ¿Ha estado duro este año entonces para los productores? Ha estado bien duro, sí. Decisiones del clima, mucho verano, poca agua, entonces muchas plagas también, entonces muchas cosas. Además, esto ha llevado a las personas a inclinarse a productos no tradicionales. La gente prefiere llevar lo que llamamos papa chatarra que papa primera. La semana pasada la gente prefería llevar eso, que papa primera. ¿Cuál es la diferencia entre la papa chatarra y la papa primera? La papa primera es papa sana, en cambio que la papa chatarra sea picadito, sea, qué sé yo, alguito de gusano o algo así, la gente prefiere eso. Le gusta llevar al menos ambos o más de uno, le gusta más el cherry, porque es mejor para las ensaladas y más rápido. Eso sí, en Noticias Más Dulces, la piña mantuvo su precio. Está entre los 500, 500, 3,000, 7, 8, 9, según el tamaño de la piña. Conocimos además el caso de Doña Yamilet Rodríguez, dueña de restaurantes, quien asegura que este incremento acelerado en el precio de productos, como por ejemplo el tomate, golpean su bolsillo. Venimos a buscar el producto para poderle dar a nuestros clientes en nuestros negocios. Si así nota el precio más alto y si es un golpe al bolsillo. Sí, claro que sí, es un golpe al bolsillo. Este fin de semana habrán productos entre un 30 y un 37% más caros, para que lo tome en cuenta. La campaña de vacunación contra el sarampión llevará dosis a parques, iglesias, centros comerciales, también mercados. Hay muchas opciones y será durante este fin de semana largo. La puntualidad en los horarios de los buses no es una virtud presente en algunas empresas. ¿Cumplen los horarios los buses que usted toma? Cuando no hay presa, sí. Usted quizá hace mucha presa, pero cuando está normal sí cumplen los horarios. ¿Tiene forma para revisar en el teléfono por dónde vienen los buses o cada cuánto viene? No. Bueno, por una aplicación que se llama Movit, pero no la uso. Pero no, ¿esa aplicación no avisa en tiempo real? No, no la avisa. Del 1 al 10, ¿cómo califica usted el servicio que ofrece el bus de la Aurora Heredia? Un 8. ¿Por qué? Porque a veces queda muy mal, no salen a la hora que es y no los tienen así como muy seguidos. Para abordar ese problema, se plantea la obligatoriedad de instalar dispositivos GPS en las unidades, facilitando a los pasajeros acceso e información en tiempo real sobre rutas, así como a los tiempos de llegada mediante aplicaciones móviles. Así lo propone un proyecto de ley propuesto por el Frente Amplio. ¿Gustaría usted una aplicación en Costa Rica que le diga por dónde vienen los buses, cada cuánto van a pasar y demás? Sí, sí, sería muy eficiente porque hay veces que llega uno y tal vez el bus acaba de pasar, entonces no sabe uno, no conoce el horario, entonces para tener más o menos el control del tiempo. El gobierno sabría si los concesionarios de rutas de autobús están cumpliendo con lo que dice el contrato de concesión, en cantidad de autobuses trabajando y frecuencias. Por otro lado, los usuarios se verían beneficiados si ese registro se traslada a una aplicación, les daría el control. La Cámara Nacional de Transportistas afirma que este proyecto podría encarecer las tarifas de bus. Además, hicieron un llamado a los diputados a enfocarse en proyectos de ley que realmente sumen valor a las necesidades reales del transporte público. Si por alguna razón no ha llevado a su hijo o hija a vacunarse contra el sarampión, este fin de semana largo los vacunatorios estarán abiertos. Esta campaña extraordinaria de vacunación es parte del esquema completo que es obligatorio en los niños menores por la protección de la ley en salud al menor. Entonces nuevamente hacer el llamado a las áreas de salud que están abiertos en turnos vespertinos. Inclusive vacunarán en mercados y en algunas iglesias. Con aquí en el área de salud Matarriando Hospital le vamos a estar ofreciendo el sábado en obras del Espíritu Santo en Barrio Cristo Rey de 8 y media a 1 y media de la tarde. El domingo estaríamos en el mercado El Mayoreo en el mismo horario de 8 y media a 1 y media y el lunes que es feriado estaríamos en el parque central al frente de Paguemenos por el McDonald's. Ahí también igual en el mismo horario de 8 y media a 1 y media. Si tuvieran el librito y si no lo tienen, igualmente pueden acercarse. Nosotros podemos revisarlo en el sistema de información del EDUS y podemos ofrecerle la vacuna a los niños de año y tres meses hasta los nueve años y once meses. También la vacuna llegará a estos lugares. Tome nota. El área de salud de San Parado Osuno va a estar visitando el Parque Centenario este sábado 13 de abril en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El área de salud de Coronado inmunizará en la Iglesia Católica de Ipís en Goicoechea este sábado también desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y el área de salud Carmen Montes de Oca estará vacunando en el Mall San Pedro desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Que vengan, aprovechen esta campaña. Es un refuerzo para los niños. Ahorita hay mucha enfermedad en otros lados y es importante que ellos estén siempre al día con sus vacunitas. La población a vacunar son niños y niñas de año y tres meses y menores de 10 años. Ya lo sabe, campaña de vacunación contra el sarampión este fin de semana largo. Muchas posibilidades. Hacemos una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La Ruta 32 va a tener un mayor monitoreo este fin de semana ante la inestabilidad en la montaña que amenaza con los derrumbes. Esta semana esta ruta clave, por ejemplo, registró dos cierres en menos de 48 horas. Seis son los puntos que mantienen en vilo a conductores con los constantes cierres en la Ruta 32. Los kilómetros 18, 22, 23, 25, 28 y 31 son los que muestran mayor inestabilidad. Puntos que están entrando y saliendo del propio túnel surquí. Es complicado para nosotros, ¿verdad? Porque en realidad los tiran por Turrialba y ese camino es muy duro para nosotros, cargado. Ojalá yo quiera que en algún momento la compongan o hagan otro camino, no sé. Durante esta semana dos fueron los cierres a la altura de los kilómetros 35 y 50, donde gran cantidad de material cayó, incluso golpeando al conductor de este tráiler. Para este fin de semana largo, la policía de tránsito estaría monitoreando el flujo vehicular. Entonces lo que se les dice a los conductores es que por favor que manejemos con mucha precaución, porque más en horas nocturnas hay partes que está la demarcación muy mala. Entonces tener mucha precaución, porque bueno, en estos días que ha estado lloviendo, nos ha dado problemas con derrumbes. Y en las otras partes de la ruta donde se está en construcción, también por lo general siempre se está en vigilancia para que los conductores bajen la velocidad. Las autoridades piden a los conductores que viajen o salgan del Caribe, respetar los límites de velocidad, estar atentos al comportamiento del tiempo, ante la inestabilidad en los terrenos. Sí, es demasiado complicado y toda la vida ha sido así. Y uno nunca sabe si va a llegar o no va a llegar, si sale o no sale. Los miedos de derrumbes, tantos casos que se ha visto, complejas de uno. Para este fin de semana, el Instituto Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas en el Caribe, por lo que dependería de esta situación para que se den nuevos cierres en la importante ruta hacia el Caribe del país. Este fin de semana largo, los vacacionistas que van para las playas de Cóbano tendrán ferries cada hora a partir de las 3 y 30 de la mañana. Este fin de semana largo, los usuarios podrán tomar los ferries de las empresas Naviera Tambor y Conatramar en Playa Naranjo cada hora para bajar las enormes filas que se han hecho desde este martes. El primero sale a las 3 y 30 de la mañana y operarán las 24 horas todos los días. El panorama ha estado complicado porque al estar cerrada la marina en Paquera, los ferries llegan a Playa Naranjo y las filas de vehículos han sido enormes. Mucho transporte de carga ha viajado. Para los usuarios ha sido otro panorama y es cuando salen del ferry a tomar los buses. ¿Esperar el bus? ¿Será que el bus estará trabajando normalmente o habrá una extra más? Nosotros tenemos compromisos para ir al hospital de Manuel Sanabria, me tocó la cirugía, entonces tenemos que venir a ver si hay campo porque ya no hay campo para este ferry. Mientras se cambia la rampa y se arreglan las columnas, Playa Naranjo será la sede de los ferries de la Naviera Tambor. El Conavi dice que prestará un puente modular para restablecer los servicios en la marina de Paquera. Esto mientras se arregla el Puente de la Amistad, ya que recordemos actualmente las personas están viajando en ferry. El puente se instalará a partir del martes y se espera que los trabajos estén listos en tres semanas, por lo menos antes de la reparación definitiva que tomará dos meses. En agosto la Naviera Tambor empezaría a reparar la estructura y cambiar en su totalidad la rampa. Los vecinos de Guanacaste pueden usar el servicio de cabotaje desde Puerto Moreno en Nicoya y desde Puerto Níspero en Limonal de 5 a 9 de la mañana. Además de 11 de la mañana a 12 de mediodía y de 3 a 5 de la tarde. Los días feriados, recuerde, no hay servicio. El cabotaje se puso mientras el Puente de la Amistad está cerrado. Y ya tenemos aquí 7 y 31 minutos, lo que muchos esperan a esta hora. Junta de Protección Social los dejamos con la señal. De inmediato vamos a conocer serie número para un segundo premio de 37 millones de colones por emisión. 234 la serie con el número 73. Y de inmediato vamos a conocer serie número para un segundo premio de 37 millones de colones por emisión. Serie 331 3-3-1. Número 17-1-7. Tenemos el segundo premio de importancia para esta noche, número 17 con la serie 331 que le paga, como usted ya lo escuchó, 37 millones de colones. Y nos vamos a conocer el tercer premio para esta noche, serie número precisamente para este premio que le paga 9 millones de colones. Serie 433-433. Número 91-91. Serie 433 con el número 91 es el tercer premio de esta noche que le paga 9 millones de colones. Y de inmediato nos vamos a conocer el número duplicador para esta noche, que le paga 15 mil colones. Número 55-5-5. Número 55 es el número duplicador para... Aquí en pantalla, así que estire ese numerito para ver si tenemos suerte. Primer premio, el número 73 con la serie 234. El segundo premio, el número 17 con la serie 331. Y el tercer premio, el número 91 con la serie 433. Vamos a ver el número duplicador. Y ahí lo tenemos en pantalla, el número 55. Y si sale el acumulado, que está en 825 millones de colones, le contamos al cierre del noticiero. Estiman que una de cada tres personas desarrollará cáncer en su vida. En Costa Rica, el cáncer es la segunda causa de muerte. La nueva campaña de Pfizer, que lleva por nombre Metástasis, tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre el cáncer metastásico y destacar los avances en su tratamiento para que reciban una atención integral. Esta iniciativa une a diversas entidades del sector salud, la industria privada y la academia. El cáncer es una mutación, empiezan a replicarse de forma desordenada las células y pueden generar una tumoración, que es una lesión localizada. Y después de tanta replicación, como va avanzando, puede emigrar a otras partes del cuerpo. Los síntomas causados por el cáncer varían de acuerdo con la parte del cuerpo afectada. Sin embargo, el cáncer metastásico no siempre causa síntomas. Además, las personas que lo padecen rara vez encuentran una cura. Desde que los síntomas iniciales, muchos están relacionados con el órgano o con el sitio inicial. Puede ser un bulto, puede ser una inflamación, puede ser dificultad respiratoria, puede ser sangrados. Pero como va evolucionando, se le van agregando otros síntomas, que pueden ser dolores de cabeza, convulsiones. Sobrellevar un cáncer metastásico implica enfrentarse a diversos desafíos de tipo personal, económico, de acceso y hasta profesional, además de lidiar con sentimientos e inquietudes para manejar el estrés y su estilo de vida. Por eso, la campaña Metástasis de Pfizer impulsa el abordaje integral y equitativo en las atenciones de los pacientes. Los pacientes pueden tener un diagnóstico temprano. Los gobiernos y los sistemas de salud han trabajado mucho en hacer una detección temprana. Pero muchas veces esa detección temprana depende de que el paciente vive en zona rural, que vive alejado, digamos, a los servicios de salud o que no tiene los recursos. La campaña Metástasis fomenta el propósito de Pfizer de crear innovaciones que cambian la vida de los pacientes. 7 y 36 minutos, una nueva pausa y regresamos. 7 y 37 minutos, estamos siempre de su lado y esto nos lleva a la queja de cerca de 3 mil habitantes en Tortuguero que cumplen, dicen, seis meses de recibir agua salada en las tuberías de sus casas. Eric Meléndez tiene el detalle. Eric, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, 2 mil personas residentes de la zona de Tortuguero que están teniendo problemas con este vital líquido, el agua potable, pero también 240 mil personas, turistas extranjeros que llegan a esta zona del Caribe. La filtración de agua desde la playa ahora está generando que muchas de estas viviendas tengan este líquido cuatro veces más salado de lo normal. Son seis meses de no poder tomar agua directamente de la tubería, lo que enfrentan vecinos en Tortuguero. El agua que llega al pueblo tiene filtraciones desde la playa y ahora es cuatro veces más salada. El agua sale normal, tal vez si nos muestra, pero el sabor es fuerte, nos contaban. Sí, ella sale blanca, a veces es que sale un poco oscura, pero sí el sabor es salúbrigo, puro como que estuviera tomando agua del mar. Tenemos aproximadamente 25 años de tenerlo y que por hoy hace como cuatro meses tuvimos el problema de la infiltración del agua salada y que nos da un impacto hacia la comunidad. El crecimiento es grande. Si nos vamos unos 15 o 20 años atrás, el lugar contaba con una población de unas 300 personas. Pero hoy está la realidad. Tortuguero crece sin planificación. Cerca de 3 mil personas ahora viven permanentemente aquí y 240 mil turistas visitan la zona al año. Única forma de ingreso económico para estos comerciantes. Nos toca traer el agua de lo que es de Cariari, nos genera gastos porque cada bulto de agua es por 3 mil colones. Y si es para consumirla, nos produce diarrea o alergias en la piel. Para que usted tenga una idea, vecinos comparan el sabor de un vaso de agua como si tuviera una cucharada de sal. Pero no será hasta dentro de dos años que los lugareños puedan tener una solución. Durante esta semana, cuadrillas del AIA viajaron desde San José hasta Tortuguero para realizar el análisis de conducción y buscar la forma de extraer agua potable desde el Parque Nacional. Una vez que tengamos hechos estas mediciones que están haciendo acueductos alcantarillados sobre el tema de la conductividad, o sea, de la salinidad que hay en el agua subterránea, pues podemos tener ya los puntos donde podrían perforarse nuevas punteras para poder extraer nueva cantidad de agua, ¿verdad? Agua dulce. Ingresamos hasta el acueducto de la comunidad, pero la situación no es nada alentadora. De las más de 10 punteras que hacen llegar el agua al pueblo, solo una está en servicio. Se hizo una primera exploración con este mismo equipo técnico que vino hace 15 días a hacer la primera exploración. Y en ambos casos todos determinaron que se podía hacer dentro del parque sin causar mayor impacto. Esto lleva que a través de este cuadraciclo se deban llenar nueve tanques como estos con una capacidad de mil litros cada uno para las necesidades de los vecinos. La única fuente de agua potable en la zona, en la que abastece a los más de 3.000 habitantes. ¿Pero por qué no hay agua potable en Tortuguero? En los parques nacionales hay que hacer un estudio muy profundo, a ver si es viable. En primer lugar, ver si es viable. Porque podría decir, pero es un parque nacional, ahí debe haber mucha agua, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, ya que son ecosistemas muy frágiles, ¿verdad? Ahora vecinos esperan una pronta solución a la problemática, ya que el agua sigue llegando contaminada con sal y está habilitada a las cañerías solo para bañarse u otras tareas del hogar. Sin embargo, el temor de ellos es que no se pueda extraer agua desde las partes altas del parque nacional y deban dejar un tesoro natural que les da de comer. En este momento, en estos días, ha estado trabajando cuadrillas de el AIA. Se espera y dos años tardarían estos vecinos de acá de Tortuguero, donde nos encontramos, para tener nuevamente el servicio de agua potable, una situación que han enfrentado durante 25 años. A esta hora, desde Tortuguero, en el Caribe, un informe de Erick Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Muchas gracias, Erick, por la información. Y el trámite para la ampliación de la Ruta 1 toma forma, según las autoridades. Este año saldría el cartel de licitación. Laura Solorza no tiene los detalles. Laura, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hay un panorama positivo para la Ruta 1 y es que, se lo vamos a contar, ya a más tardar el 10 de junio saldría el cartel de licitación para empezar con los intercambios, las OVIS, esto es lo que sería en toda la Ruta 1, iniciando también por el sector del Coyol. Veamos la siguiente información. Los 55 kilómetros de la Ruta 1 que va entre San José y San Ramón podrían ampliarse después de casi 30 años en espera y en trámite. A más tardar el 10 de junio saldría el cartel de licitación para la intervención de las OVIS o los intercambios en el Coyol, Grecia, Naranjo y San Ramón. Le doy la fecha de una vez, antes del 10 de junio o a más tardar el 10 de junio tienen que empezar a salir los carteles de licitación de las OVIS y también tenemos, por supuesto, todo un trabajo que hemos hecho en España con la empresa que hizo todo el estudio de todo lo que es la Ruta San José-San Ramón y creo que hemos llegado a muy buenos entendimientos. Es urgente ampliar esa ruta que es una de las principales aristas del país, ya que son 90 mil vehículos los que transitan a diario y sirve de acceso al comercio. Celebramos todo proceso de mejora que tengamos en las rutas nacionales y que den con esto un mejor nivel de servicio. Pese a que en el 2023 se le puso fin al fideicomiso con el Banco de Costa Rica, el trámite legal tarda un año, lo que significa que en el mes de diciembre de este 2024 el proceso queda finalizado y el MOP puede entrar a ejecutar obras. Bueno, y es que se espera que todos estos trabajos y los intercambios, estas famosas OVIS que están dentro del fideicomiso de Ruta 1 estén en esta administración y que puedan iniciar incluso el próximo año, ya por lo menos que esté adelantado todo el proyecto para que los conductores tengan una vía amplia, que era lo que se esperaba desde hace mucho tiempo. Este es un informe de Laura Solorza, no para Noticias Repetel. Muchísimas gracias, Laura. La expectativa siempre de la población sobre infraestructura tan necesaria. Hacemos una nueva pausa y regresamos. 7 y 47 minutos, agradecemos su sintonía. Las tres personas acusadas en el juicio por la muerte de un grupo de turistas tras un accidente cuando practicaban rafting en Quepos fueron absueltos. Los jueces determinaron que existían dudas de su responsabilidad. Los tres hombres acusados por la muerte de cuatro turistas y un guía tras un accidente en rafting en el río Naranjo en Quepos fueron absueltos en un segundo juicio realizado en los tribunales de Punta Arenas. El accidente acuático ocurrió el 20 de octubre del 2018 y causó la muerte de los cuatro turistas extranjeros, además de un guía. Los jueces determinaron que no se puede demostrar que el operador turístico de apellido Pesoa Calvo, dueño de Quepoa Expediciones, y los dos hermanos que fungían como guías de apellidos Contreras Martínez fueran los responsables. El hecho que fue, y siempre hemos sostenido, un hecho de la naturaleza. Fallecieron cinco personas, es un hecho que impactó a Costa Rica. La pérdida de seres humanos, sin duda alguna, requiere una explicación. Y en este caso, la explicación no era la culpabilidad de las personas que se estaban señalando, quienes más bien, para nosotros, siempre fueron héroes rescatando a las demás personas. Uno de los acusados, que resultó absuelto, señaló que son cinco años de terror los que han vivido, pero agradecen a todas las personas que les han dado su apoyo. Salvamos a todos los que pudimos, diez personas, lamentablemente cuatro, no pudimos rescatarlos por la cabeza de agua. Las víctimas mortales fueron los estadounidenses, Ernesto Sierra Estrada, de 25 años, Jorge Tomás Caso, de 22, Sergio Luis Lorenzo, de 32, y Andrés Dennis, de 30. También perdió la vida el guía turístico costarricense, Kevin Thompson-Reed, de 45 años. A los imputados se les acusaba de los delitos de peligro de naufragio, con resultado de muerte de cinco personas y omisión de auxilio. Según la Fiscalía, los imputados eran conscientes de que debido a las condiciones climáticas de ese día, practicar el rafting o descender por los rápidos del río Naranjo, era un riesgo casi inmortal. Una ley va a prohibir hacer pagos en efectivo para comprar lotes, casas o carros con precios superiores a los cinco millones de colones. Las personas que tienen planeado adquirir un carro, una propiedad o cualquier bien que cueste más de 10 mil dólares, o sea, aproximadamente cinco millones de colones, podrá hacerlo exclusivamente a través de una transacción bancaria. Así lo dispusieron 30 diputados, a través de un proyecto que fue aprobado en primer debate. Las transacciones que involucren un bien inscribible en el Registro Nacional de la Propiedad, cuyo valor sea igual o mayor a los 10 mil dólares, debe hacerse a través del Sistema Financiero Nacional, regulado y supervisado por las superintendencias de la República. Con esta futura ley, lo que se pretende es prevenir que no se lave dinero a través de algunas actividades comerciales, como la venta de carros y bienes raíces. Las entidades reportaron 290 millones de dólares por transacciones sospechosas de lavado de dinero en el último año y 18 mil millones de colones. Esta suma equivale a la mitad del costo para ampliar la Ruta 27, valorada en 600 millones de dólares. Envía un mensaje contundente al crimen organizado. El dinero que ingrese o circule en el país será rastreable. Con el respaldo de 30 diputados, este proyecto en su primer debate. El proyecto fue presentado en 2017 y ahora pasa la discusión en segundo debate.